Hablemos ahora de uno de los perfumes más reconocidos del último siglo, Chanel número 5. El icónico perfume francés celebra este año el centenario de su creación. Creado por Coco Chanel en 1921, la fragancia se popularizó gracias a la actriz Marily Monroe, quien confesó que se aplicaba unas gotas del preciado perfume antes de dormir. Pero, ¿qué hace que este perfume sea todavía apreciado y admirado por tantos? Nos desplazamos hasta el sur de Francia para conocer el secreto de su éxito. Ataviados con peculiares sombreros para protegerse del sol del Mediterráneo, decenas de recolectores de jazmín recogen con mimo las preciadas flores. El jardín que crece, sobre todo en la ciudad de Grasse, tiene un aroma específico y es el ingrediente mágico del conocido perfume Chanel número 5. Grasse ha sido una ciudad importante para las flores y las fragancias desde el siglo XVII cuando los curtidores de cuero comenzaron a perfumar sus piezas. Algunos productores locales empezaron a vender sus tierras en aquella época en una región que es vecina de populares resorts de la riviera francesa, como el popular Cannes. De este modo, la diseñadora Coco Chanel llegó a un acuerdo con la familia Moul a finales de los 80, convirtiendo la región en el punto clave de la producción de cinco tipos de flores. Es un ingrediente con el que hemos tenido que trabajar duro porque hubo un tiempo en el que la producción de jazmín se estaba desplazando a otros países, probablemente debido a las presiones del mercado inmobiliario y la evolución de la sociedad en general. Pero así es como en los 80 llegamos a la idea de unir fuerzas con las familias que lo cultivaban para asegurar la cantidad y la continuidad de la calidad de jazmín. Cuando la pandemia de COVID-19 estalló, los trabajadores de la industria tuvieron mucho cuidado de no contraer la enfermedad, que incluye síntomas como la pérdida del olfato, lo cual es una auténtica pérdida para los maestros perfumistas, conocidos como la nariz de este suculento negocio. Sin duda, fue un año muy peculiar en muchos sentidos, para mí como para todo el mundo. Aunque yo soy un perfumista, todos hemos intentado no contraer la enfermedad. Para asegurarse su suministro de jazmín, Chanel ha comprado otras 10 hectáreas extra de terreno, además de las 20 hectáreas que ya posee en asociación con la familia Mould. CGTN en español.